¿Qué es el proyecto de investigación de carrera? Mi proyecto de investigación de carrera es un proyecto de investigación de arqueología participativa en Lagunillas del Farallón. Es un pueblo de la puna jujeña que queda muy alto, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Y es un lugar donde no se han realizado investigaciones sistemáticas arqueológicas, hay muy pocos datos. Y esta investigación surge de un pedido explícito de la comunidad, de que poder empezar a incorporar en sus guiados turísticos, de poder empezar a incorporar cierta información arqueológica, que para ellos es realmente interesante poder sumarlo. Ellos tienen un proyecto de turismo rural comunitario, y tienen en los guiados que realizan, incorporan información de biólogos y de geólogos que han trabajado en la zona, pero estaba faltando la parte arqueológica. Y el proyecto es un proyecto de arqueología participativa, porque cada parte del proyecto la vamos charlando con la comunidad, y van surgiendo a partir de los intereses que ellos tienen. Las preguntas de investigación y mismo el proceso mismo de llevar a cabo una prospección, por ejemplo, que es la etapa en la que estamos ahora, que es empezar a conocer los sitios arqueológicos, y todo eso lo vamos haciendo junto con la comunidad, junto con los dueños de cada uno de los campos, y dependiendo del interés que tienen ellos. Y las preguntas de investigación de esos sitios también empiezan a surgir en el diálogo con la comunidad. Entonces, el proyecto recién está iniciando, lo estamos iniciando desde el año pasado, empezamos a trabajarlo con más fuerza este año, y estamos empezando a conocer un poco de esta zona, que es una zona que arqueológicamente es muy importante, tiene evidencias de cazadores tempranos, de hace 8.000 años, y también hay evidencia, bueno, todo en el medio, y también hay evidencia de presencia incaica, y hay evidencia también de guerras de la independencia. Entonces, es un lugar con muchísimo potencial arqueológico, y que parte también de la investigación, de uno de los objetivos de la investigación, es poder proteger este patrimonio arqueológico, generar herramientas en conjunto con la comunidad para poder protegerlo.